La vacuna administrada es principalmente antiparasitaria, como asimismo la colocación de aretes al ganado bovino para combatir la mosca de los cuernos, la que se alimenta de sangre y que terminan parasitando los animales y transmitiéndoles enfermedades. El encargado del Programa de Desarrollo Agrícola de Santo Domingo, Sergio Caro, se refirió a este tipo de operativos ganaderos y de qué se trató el mismo. Estamos en el periodo de primavera, estamos vacunando, colocando aretes para el control de la mosca del cuerno y junto con eso antiparasitario. Tenemos antiparasitarios que son inyectables y otros que son para tomar. La médico veterinaria Jenny Astete se refirió a la importancia de estos operativos en el sector rural relativos a la trazabilidad sanitaria y que se están llevando a cabo en toda la región. El primer objetivo es tratar de evitar las enfermedades, poder hacer estudios epidemiológicos. Para poder evitar las enfermedades tenemos que saber dónde están los animales, dónde se mueven, de quiénes son. Entonces este es el primer control, el registro de cada uno de los animales y de las parcelas donde se encuentran. Y el segundo es la inocuidad alimentaria, que nosotros queremos tener carne de calidad y leche de calidad. Y para poder decir que tenemos esa carne de calidad y esa leche de calidad, tenemos que saber de dónde viene esa carne y esa leche. La profesional hizo un llamado a todos los agricultores de la provincia que se dirijan al SAC de San Antonio para inscribir a sus animales. Bueno, invitamos a los productores y a las productoras de ganado bovino, vacunos, a que se inscriban en el Servicio Agrícola y Ganadero acá en San Antonio y que declaren cuántos animales tienen una vez al año. Esto ya es obligatorio desde el 2008, así que a todos a participar, después identificar cada uno de sus animales. Durante el operativo se obtuvieron muestras de sangre al ganado bovino bajo el programa de erradicación de la brucelosis. El operativo tuvo lugar en las localidades del Conventio Las Salinas, Mostazal, San Enrique, San Guillermo, Santa Blanca, Campo Alegre, Horizontes del Mar y Las Parcelas.